¿Qué tal? Soy José Antonio Verdad, rector de la Universidad Vasco de Quiroga. Quiero felicitar a todas las mamás de nuestra universidad y a todas las mamás que nos escuchan, felicitarlas por el Día de la Madre. Yo siempre he pensado que tal vez la palabra mamá, la palabra madre, no es suficiente para expresar lo que realmente significa la labor de una persona que se enfoca totalmente a sus hijos, por amor. Ustedes realizan una gran actividad día con día, un esfuerzo, un sacrificio cuando nosotros nacemos. No hay persona que pueda decir que no tiene una mamá que hizo un esfuerzo por él. Y nosotros este día los queremos reconocer porque sin ustedes no podría haber sociedad. Muchas gracias a todas ustedes mamás, felicidades, que la pasen bien estos días a pesar de la situación en la que nos encontramos. Quisiéramos poder estar cercanos y darles un abrazo personalmente. Lamentablemente esta situación no lo impide, pero sí queremos reconocerles con este detalle y exhortarlas a que cada día nos sigan impulsando para seguir adelante. Ustedes las mamás son la principal bandera de la esperanza. Quien tiene una mamá sabe que tarde o temprano las cosas van a ser mejor. Quien tiene una mamá sabe que puede mejorar y que su vida puede cambiar. Por favor síganos impulsando y muchas felicidades a todos ustedes. Gracias por toda la labor que realizan a ustedes mamás de Lubac. Muchas gracias. Gracias.